Lleva esto en tu cartera o monedero y atraerás dinero rápido a tu vida. Hoy te voy a enseñar uno de los métodos más eficaces y más rápidos para llamar al dinero, para que el dinero llegue a nuestra vida. Y es que os he enseñado en multitud de vídeos maneras de utilizar elementos como talismán del dinero, para que nos funcionen como un imán, como puro magnetismo del dinero. Pero es que el de hoy es brutal. Yo lo he puesto en práctica en multitud de ocasiones y funciona. Por eso te digo que si vas a creer en ello, lo hagas, te quedas a ver el vídeo. Pero si no vas a creer, vete. Es mejor que te vayas del vídeo porque no te va a funcionar. Lo primero que debes hacer es creer totalmente en su resultado, tener la plena convicción de que esto te lo va a dar. Esto lo vas a utilizar todos los días. Te voy a enseñar cómo hacerlo y cómo ponerlo a trabajar a tu favor. Pero básicamente lo que vas a estar haciendo es trabajar a tu mente subconsciente. Convirtiéndola poco a poco en una mente abundante. Cuando nuestra mente se convierte en una mente abundante, conseguimos alcanzar objetivos que antes creíamos inalcanzables. Podemos incluso llegar a ser personas millonarias, personas con mucho éxito, personas con mucho dinero. Puedes conseguir todo aquello que te propongas porque te vas a alinear con ello. Sin embargo, si mantenemos una mente carente, que es una mente que se queja por el dinero, que tiene mala relación con el dinero, critica a la gente exitosa, pues por su envidia, ¿no? Porque eso nos ha pasado a todos en algún momento dado. Pero en cuanto descubras que hacer esto significa alinearte con la pobreza y, en consecuencia, no dejar de traer problemas económicos a tu vida, entonces dejarás de hacerlo, te lo garantizo. Yo el día que descubrí que la magia está en la alineación con la abundancia, el sentir emociones positivas con el dinero, hacia el dinero, hacia las personas que han logrado aquello que yo quiero lograr en la vida, cuando entendí que es así como se consigue alcanzar el nivel a donde yo quiero llegar, cuando yo entendí eso, ¡guau! Lo entendí todo. Y quiero que tú también lo entiendas. Y te voy a enseñar una técnica, solo una, que vas a hacer tú hoy, que vas a poner en práctica, que es muy sencilla, donde solo vas a necesitar un papel y un bolígrafo, una cartulina y un bolígrafo, nada más. Te recomendaría que esto lo plastificaras después de hacerlo, más que nada porque lo vas a utilizar a diario, y se te puede desgastar, se te puede romper. Pero bueno, si no tienes posibilidad no pasa nada. Puedes hacerlo mismamente con un rollo de esos que venden en cualquier papelería, que de forrar libros, con eso mismamente que es muy económico, ya lo puedes forrar. Una vez prepares esto y lo pongas a trabajar a tu favor, te garantizo que tu vida va a cambiar de manera brutal. Va a pasar de aquí a aquí en cuestión de muy poco tiempo. ¿Estás preparado para ponerlo en práctica? Pues comenzamos. Antes de continuar, me gustaría mucho que te suscribieras si te gusta este tipo de contenido, si te gusta llevar tu vida a un siguiente nivel, porque así formarás parte de esta comunidad y cada día en cada uno de mis vídeos te enseñaré a mejorar tu calidad de vida y además en todas las áreas. Muchas gracias y bienvenido. Ahora sí, hoy te estoy hablando de la tarjeta de metas. Hoy vamos a crear una tarjeta de metas. Es algo similar al panel visionario, al cuadro de los sueños. No sé si lo conocéis, es simplemente un cuadro donde tú haces una especie de collage con los objetivos y metas que quieres cumplir en tu vida. Es decir, por ejemplo, que tú quieres casarte, pues pones una imagen de una boda donde se reflejan a la pareja muy feliz y recién casados. Que quieres conseguir un viaje a las Bahamas, pues pones una imagen de las Bahamas. Y así sucesivamente con todo lo que quieres lograr alcanzar en tu vida. Os juro que es sumamente poderoso. Yo he cumplido mi panel de los sueños casi por completo, en cuestión menos de un año. Un día os prometí que os iba a traer un documental con mi historia y con pruebas de todo lo que he logrado alcanzar utilizando la ley de la atracción, utilizando mi energía. Y os prometo que os lo voy a traer, lo estoy preparando. Y todo lo que os voy a enseñar en este documental es real, es mi caso. Ahí os reflejo todo lo que me ha ocurrido y me está ocurriendo utilizando esta ley a mi favor. Y quiero que tú también aprendas a utilizarla. Por eso hoy lo vamos a hacer con esta tarjeta de metas, que es muy parecida al panel visionario. Simplemente lo único que vas a tener que hacer es poner aquí imágenes de tus grandes objetivos y metas. Ya sean viajes, un nuevo amor, mucho dinero, salud para un familiar. Puede ser cualquier cosa. Y cuando digo cualquiera es cualquiera. No te limites. No creas en las limitaciones. Somos seres poderosos y somos capaces de alcanzar cualquier cosa en nuestra vida. Cualquiera. Solo tienes que sentirte capaz y agradecido. Y alinearte con ello. Supongamos que queremos atraer dinero a nuestra vida. Lo que queremos es dinero. Porque queremos comprar la casa de nuestros sueños, el coche de nuestros sueños. Lo que sea. Queremos dinero. Queremos 80.000 euros. Pues entonces lo que vas a hacer es poner imágenes de mucho dinero. Puedes poner lingotes de oro. Puedes buscarlas en Google mismamente. Lo tenemos al alcance. Puedes buscarlo en revistas. Hacer una especie de collage con fotos aquí dibujadas. Así tienen color mucho mejor. Entonces puede ser incluso una imagen. Una simple imagen. Puedes ponerte a ti con mucho dinero. Es decir, busca una fotografía con mucho dinero y pones una foto tuya, contenta, feliz. Que refleje esa alegría que vas a sentir cuando lo recibas. Porque lo vas a recibir. Si confías. Y crees fielmente en ello. Una vez hecho, quiero que escribas la cantidad a percibir. La cantidad exacta que tú quieres recibir. Es muy importante que pongas un número. Para que el universo lo entienda y te lo traiga con detalle. Supongamos que quieres 80.000 euros. Os vas a poner aquí. Yo consigo que mi cuenta bancaria haya 80.000 euros o dólares. Antes de y pones una fecha límite en la que quieras recibir ese dinero. Por ejemplo, febrero del 2025. Es importante que pongas una fecha límite. Una fecha máxima en la que tú quieras conseguir esa cantidad de dinero. Y después, toma nota porque esto es muy importante y no quiero que te olvides. Entonces, debes poner lo que vas a dar tú a cambio de ese dinero. Sí, siempre hay que dar algo a cambio. Hay que dar algo al mundo. De manera desinteresada. Es decir, puedes donar el 10% de lo que ganes a alguien necesitado. A alguna asociación, sin ánimo de lucro. A una iglesia. Eso ya lo dejas a tu elección. Y ojo, que no necesariamente tiene que ser una cuestión económica. Puedes aportar información, entretenimiento. Por ejemplo, puedes divulgar información espiritual. Puedes comprometerte a ofrecer mejores películas. Si eres muy cinematográfico y te gusta el cine. También puedes prometer e inspirar a la gente. Puedes prometer muchas cosas, pero debes aportar algo. Y sobre todo, cuando esto se te cumpla, cuando esto se te dé, porque se te va a dar, cumplirlo. Cumplir tu proeza. Por eso es muy importante escribirlo. Porque cuando tú recibas ese dinero, lo primero que vas a hacer es mirar tu tarjeta de metas. Y lo vas a agradecer. Y vas a ver tu compromiso. Y a continuación lo que vas a hacer es cumplirlo. Es muy importante que lo cumplas. Que cumplas con tu palabra. Puede ser también ayuda a algún familiar. A tu mamá, regalarle un coche, lo que sea. Pero yo te digo que no necesariamente tiene que ser una ayuda económica. Puedes divulgar algo importante para ti. Un mensaje que para ti sea importante y que creas que pueda ayudar y beneficiar al resto. El caso es que tienes que proponerte dar algo al mundo a cambio y sobre todo cumplirlo. Y ahora viene el momento importante. ¿Cómo vas a utilizar esta técnica a tu favor? Una vez hayas hecho tu tarjeta de metas, puede ser una simple meta o varias, como tú lo prefieras. Yo me centraría en una sola. Lo vas a plastificar. Te recomiendo que lo plastifiques. Y entonces lo vas a utilizar todos los días. Todos los días vas a trabajar con ella. Esto, aunque lo lleves en tu cartera o monedero, cada noche quiero que la cojas y la lleves contigo a tu dormitorio. Y justo antes de acostarte vas a mirar tu tarjeta de metas. Y vas a visualizar cómo te llega esa cantidad de dinero a tu vida. Cómo lo disfrutas. Vas a sentir ese sentimiento de alegría que vas a tener cuando recibas este dinero. Necesito esa alegría. Necesito esa confianza. Debes visualizarlo con todos tus sentidos. Aunque sea de manera imaginaria, pero debes creer que esto es real y que está ocurriendo ya, ahora, en estos momentos. Lo que estarás haciendo en esos momentos es cambiar tus hábitos y pensamientos limitantes. Atacando directamente a tu mente subconsciente. La estarás literalmente transformando en una mente abundante. Poco a poco irás subiendo escalones y creyendo que este dinero es tuyo, te pertenece. Y a la mañana, justo al abrir los ojos, vas a coger tu tarjeta de metas, la vas a mirar y le vas a dedicar un minutito. Simplemente necesito que le deposites un minutito. Creo que esa inversión de tiempo merecerá mucho la pena. De verdad, vas a alucinar cuando llegue el resultado. Vas a dedicar un minuto y vas a visualizar, sentir y elevar tu vibración, tu frecuencia, para que esto se cumpla. Porque esto se te va a dar. Y se te va a dar, se te va a materializar antes de llegar a dicha fecha. Fecha escrita previamente. Es decir, en mi caso, si hubiera puesto febrero del 2025, me va a llegar antes de esa fecha. Esto se va a convertir en tu amuleto. Después de hacer este ejercicio, lo vas a llevar siempre contigo. Sí, te va a acompañar allá donde vayas. Lo vas a colocar junto con tu dinero, en tu cartera. Y cuando sientas que no tienes dinero, vas a coger tu tarjeta de metas, la vas a mirar y vas a confiar plenamente en que ese dinero es tuyo. Y que viene de camino. Esto lo vas a hacer a diario. Si un día se te olvida, no pasa nada. Que sé que muchas veces me preguntáis, oye, ¿y si un día me olvido o no lo hago o se me pasa? No pasa nada. Sí es importante que seas muy insistente, muy perseverante con esto. Y sobre todo que lo hagas con intención. Que no lo hagas deprisa y corriendo. Decir, bueno, voy a hacer esta técnica ya, venga, visualizo, punto, ya lo tengo. No. Lo importante es darle intención. Transmitir esa energía que necesitas para transformar a tu mente subconsciente y convertirla en una mente abundante. Y en consecuencia, atraer esto previamente manifestado. Te garantizo que si lo haces así constantemente, día tras día, día tras día, esto se te va a dar. Se te va a materializar. Funciona. Es brutal el resultado que da. Te animo a que lo pongas a prueba. Ponlo en práctica y ya verás como antes de dicha fecha te llega esa cantidad de dinero. Ahora escribe aquí abajo. Yo soy dinero. Y así entre todos manifestamos ya la abundancia, el dinero y la riqueza en nuestra vida. Espero que te haya gustado mucho el vídeo que te he traído hoy. Si es así, no olvides suscribirte y compartir este vídeo a quienes creas que les pueda beneficiar. Te espero mañana con un nuevo vídeo muy poderoso y potente para ti.